Bienvenidos a la 99.9, 5 y 2 de la tarde, estamos comenzando Marca Deportiva y estamos en una tarde rara en la ciudad, no sé cómo definirla. Está caluroso, el viento está un poquito fresco de vez en cuando, hay alguna que otra nube merodeando por allí, queriendo sacar un poquito el sol de plano. Estamos por encima de los 20 grados, según el último registro de la temperatura, estamos bien, vamos a tener días similares, no ha cambiado la perspectiva a futuro respecto de las temperaturas máximas que tendremos ya acercándonos al fin de semana y transitando lo que es un fin de semana largo, en definitiva, por Semana Santa. Y que, bueno, también va a tener y va a traer actividad deportiva variada y múltiple que estaremos repasando aquí en el aire de la 99.9. Entre otras cosas, indicar primeramente, claro, que ayer ha logrado un triunfo importante, Alvarado, en la Primera Nacional, ante un estudiante de Río Cuarto alternativo, por decisión propia, ¿no?, del entrenador, que dejó ocho jugadores del plantel que venían siendo titulares, en Río Cuarto, entrenando con el preparador físico, con uno de los preparadores físicos, y trajo un equipo alternativo, una apuesta de Sergio Vázquez, en la búsqueda, por supuesto, de al menos tratar de que no se sienta tanto el desgaste físico, sobre todo para estudiantes que jugó de local, tenía un viaje largo, de Río Cuarto hacia Mar del Plata, y rápidamente otro viaje para volver y ya poner la cabeza en la próxima fecha, que es el fin de semana. Bueno, entonces, estas estrategias que a veces se utilizan, donde apostó por un equipo juvenil, no juvenil, sino alternativo, con algunos juveniles, incluso el debut de uno de los jugadores que estaba en el banco de los suplentes, de apenas 19 añitos, que ingresó y tuvo su primera oportunidad de vestir la camiseta de estudiantes de Río Cuarto. Pero en ese contexto, Alvarado tuvo un partido cambiante, con diferentes alternativas, donde terminó finalmente ganando 2 a 1, pero sufriendo quizás un poco más de la cuenta, pero también en ese análisis, padeciendo lo que fue haber jugado con un 70% del equipo que había jugado ante defensores de Belgrano, viaje de por medio, y que se había entrenado durante un par de días intensamente. Bueno, como consecuencia de ello, los dos zagueros centrales, Nicolás Ortiz, autor del segundo gol, por segundo partido consecutivo, autor de un gol, y Alan Robledo, los dos se retiraron con molestias físicas, terminó con una defensa alternativa, con los marcadores centrales que tenía en el banco, los tuvo que utilizar el entrenador por estas lesiones, y hasta terminó con Gonzalo Lamardo, ante la ausencia en el banco de Nicolás y Hitz, con Gonzalo Lamardo de lateral, en una posición que no le es habitual. Bueno, allí sí estuvo como titular Beloc, sí estuvo como titular Sebastián Ramírez, el resto fue el mismo equipo, y eso, bueno, después de un inicio furioso, lo terminó pagando, a pesar del esfuerzo, a pesar de haber corrido un montón, porque fue un partido muy desgastante también desde lo físico, bueno, a pesar de todo ello lo pudo aguantar, y terminó llevándose un resultado vital para sus aspiraciones. Todo empezó con un gol extremadamente tempranero, no la tocó, va así, la tocó un jugador de Estudiantes de Río Cuarto, de casualidad, porque cuando fue a tirar el centro al Vertengo, rebotó en el defensor, y después tiró el centro que termina siendo el gol de José Luis Fernández, y tardó 30 segundos en abrir el marcador. Estaban todos acomodándose, gente que todavía estaba llegando en la tribuna, viste, esos que llegan con el partido iniciado, y Alvarado ya estaba en marcha. Pero no iba a ser tan fácil, llegó un penal, dudoso, pero penal al fin, para Vigevani no fue penal, para el técnico, pero bueno, lo cobró el árbitro Luis Lobo Medina, y apareció otra vez Lungarzo, el arquero de Alvarado, que ayer fue importante para sostener el triunfo parcial, porque no solo cuando iban 1-0 atajó ese penal, hago un paréntesis, y vale decir que el otro penal que le patearon en el torneo a Lungarzo también lo atajó, en el rebote, Rivero metió el gol, el rebote salió para el medio, no pudo levantarse a tiempo, y el delantero de Almirante Brown terminó marcando el único gol de aquel partido, pero ahora llegó primero Luis Olivera a despejar, y además lo volvió a atajar, y al otro palo, no es que se volviera a atirar al mismo palo, porque no, no, hubo así una lectura de lo que reinada el delantero de Estudiantes de Río Cuarto iba a hacer, y tapó su segundo penal consecutivo, el otro terminó en gol, insisto, pero tapó los dos penales, el penal lo tapó después del rebote, pasa a ser una segunda jugada, es otra cosa distinta, pero bueno, ahí parecía que el partido se ponía complicado realmente, aún en esa situación, Alvarado fue, 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 y encontró el segundo gol y una pelota parada, otra de las fórmulas en las cuales se está encontrando respuesta Vigevani, o por lo menos gol, y otra vez el mismo que anotó ante defensores de Belgrano, hace apenas unos días atrás, Nicolás Ortiz, marcó el 2-0, después descontó Reinaga al final del primer tiempo, y el segundo tiempo fue otra cosa, la pelota la tuvo Estudiantes, pobló la mitad de la cancha, y empezó a tratar de empatar el partido, tuvo varias pelotas paradas cerca del área de Alvarado, y ninguna con efectividad, lo más claro fue un centro que nuevamente Reinaga tomó de media volea, y terminó sacando el propio Lungarso, en definitiva, al córner una muy buena tapada del arquero, en definitiva, pero bueno, un desahogo importante, pero nada, por supuesto, es definitivo, en esta zona A de la Primera Nacional, es la segunda victoria de Alvarado en el campeonato, en nueve partidos, dicho así, suena a poco, hubo cinco empates, hubo dos derrotas, pero ahora ya tiene que, hoy ya entrenó pensando en All Boys, mañana entrena y viaja, a la mañana, mediodía, ya estará después del almuerzo, viajando para Floresta, y en ese contexto, veremos qué inventa Vigievani, porque han quedado jugadores muy cansados, jugadores lesionados, Robledo alcanzó la quinta amarilla, la va a purgar contra All Boys, y va a volver contra Chicago, el próximo fin de semana, ya está designado el domingo a las cuatro de la tarde, para ese partido, y en base a eso, en la reconstrucción del propio equipo, ver qué piezas elige, porque también hicieron un desgaste muy grande, Sebastián Ramírez, en ofensiva junto a Albertengo, que corrieron un montón, porque claro, las lesiones obligaron a cambios que no estaban en carpeta, y los delanteros titulares se tuvieron que quedar, y bueno, hacer el desgaste los 90 minutos, correr los 90 y pico, porque se ha adicionado bastante, también en el final, pero bueno, ahí estará, la mano del entrenador, para saber quién está mejor, qué le conviene poner, para enfrentar, a un All Boys, que también, está en un momento delicado, empezó bien el campeonato, y por eso también, va a jugar el partido con Estefanato, como entrenador interino, luego del partido que se terminó jugando, en el día de ayer, y donde Flandria le ganó, al propio All Boys, esto decantó, en la salida, del DT, en la asunción, de un DT interino, para lo que va a ser, este partido, en lo inmediato, Pablo Frontini, es el que indica, el propio club, tomó la decisión, de dejar el cargo, de entrenador del plantel profesional, así que, veremos, porque es todo muy reciente, esto se resolvió, ayer, en definitiva, después de finalizado, el partido, en Jauregui, ante Flandria, el técnico tomó la decisión, y a dos días del partido, contra Alvarado, bueno, no hay tiempo, ni de reemplazarlo, va a dirigir Estefanato, y después verá, cómo sigue el algo, con su, con su campaña, y qué entrenador, elige, para este nuevo desafío, todo un desafío, también para Alvarado, claro, porque agarra un estudiante, es muleto, por decisión propia, para cuidar jugadores, de cara al partido, del fin de semana, le pudo ganar, y si llega a meter, su primera victoria, de visitante, es increíble, cómo te cambia, todo el panorama, quedaría con 14 puntos, estaría ingresando, seguramente, de acuerdo, cómo se den las combinaciones, de resultados, en el reducido, no, apenas, un par de triunfos, en apenas unas horas, porque tiene esa característica, te pueden meter, en ese lugar, de privilegio, pero bueno, hay que ir de a poquito, no, ya enfrentó Alvarado, a un deportivo morón, que tenía el debut de Nardosa, el técnico recién, se había ido, y, ahora la historia, parece similar, duran muy pocos, a veces hay que dar, un poco más de, de vuelo, a los entrenadores, no, por ahí, hay que estar, y hay que ver el contexto, las relaciones, personales, de plantel, cuerpo técnico, y toda esa historia, que a veces, se quiere vender algo, que no existe, y por ahí, hay cosas, que realmente, ya no dan para más, y ahí es cuando, se toman este tipo, de decisiones, veremos qué pasa, la primera nacional, también tiene, por supuesto, el próximo sábado, a las cuatro de la tarde, una hora antes, del partido, que tiene que jugar, Alvarado, específicamente, a Aldo Sibis, jugando contra Tristán Suárez, bueno, ya, mañana, se van a dar, a conocer la nómina, pero, seguramente, volverán a estar, en consideración, y volverán a concentrar, tanto, Estefano Calegari, que es una buena noticia, para Tete Quirós, como, Matías Morelo, que ya veníamos advirtiendo, que hace una semana, que se está entrenando, a la par de sus compañeros, está poniendo bien, nuevamente, y ya, para este partido, estará disponible, recordamos, que recibe, en el Minela, a Tristán Suárez, ya empieza la venta de entradas, bueno, de todo eso, estaremos hablando, también, en el día de hoy, sigue la definición, de la Liga Nacional de Básquet, en búsqueda, de los clasificados, a playoff, hay una lucha, terrible, durísima, entre varios equipos, para entrar, entre los mejores, clasificar a playoff, bueno, resultado, tras resultado, el panorama, va cambiando, Peñalol, mientras tanto, espera, al martes, de la semana que viene, cuando vuelva a jugar, el último partido, en casa, de la fase regular, ante Unión, y después, le quedan, tres partidos de visita, para cerrar la fase regular, tres, visitas de riesgo, de mucho riesgo, Gimnasia, en Comodoro Rivadavia, que no ha sido imbatible, pero es un rival, que ya le demostró su valía, en el último partido, que jugaron en el Poli, y después, Obras, Boca y Obras, en ese orden, perdón, Boca y Obras, ¿no? Dos equipos, bueno, ayer Obras, cayó con Kimsa, por ejemplo, pero, es un equipo, son dos equipos muy competitivos, y que están también peleando, por su lugar final, dentro de la tabla, ¿no? Veremos qué pasa, ahí está Quilmes también, en esa misma discusión, tenemos información, obviamente, de lo que está pasando, por estas horas, y que hay cosas, en marcha, se llevó a cabo, hoy, una segunda jornada, de el Rip Car Pro, de Playa Grande, el torneo de surf, que se está llevando, a cabo, en la ciudad de Mar del Plata, un torneo, de la, World Surf League, ¿sí? La WSL, y donde, bueno, tenemos ahí, varios argentinos, instalados, en la próxima instancia, vamos a estar, hablando, un poquito, de lo que van a ser, los, cuartos de final, de lo que van a ser, estas instancias decisivas, tanto, para la rama masculina, como para la rama femenina, bueno, hay un poco, de acción allí, para poder, compartir, y estaremos, actualizando, información al respecto, mientras tanto, claro, tenemos en marcha, una hiper semana, de Copa Libertadores, y Copa Sudamericana, la cual, vamos a tener que ir, acostumbrándonos, ayer anotó, Mateo Levato, el primer gol, en la historia, de Patronato, en la Copa Libertadores, en cancha de Colón, ante Atlético Nacional, después apareció, en dos minutos, Dorlan Pabón, para meter dos gores, y que Atlético Nacional, se lleve la victoria, buen triunfo de Racing, con un golazo, del Paraguayo Rojas, desde 66 metros, de atrás de la cancha, de mitad de la cancha, perdón, le pegó, le faltó pegarle atrás de la cancha, no salía de la tribuna, y pegarle de ahí, pero no, fue atrás de mitad de la cancha, 66 metros, y el gol que abrió el marcador, y después Paolo Guerrero, los dos argentinos, que se presentaron ayer, se dio, también, la derrota de Flamengo, contra Aucas, de Ecuador, en la altura, de Ecuador, pero, un dato, sensible, ¿no? que Flamengo, con todo su presupuesto, con todas sus figuras, vaya, se enfrente, con el equipo de César Farías, con el equipo ecuatoriano, y, pierda también, como le pasó a River, 3 a 1, bueno, acá perdió 2 a 1, el Flamengo, pero es una derrota, para iniciar la copa, de uno de los equipos fuertes, también, ganó estudiantes, como visitante, en un partido caliente, lleno de rojas, tarjetas rojas, ¿no? de personas que se apellidan rojas, perdió gimnasia, como local, con el universitario peruano, con el equipo crema, que, por supuesto, y como todos los equipos, prácticamente, de esta competencia, siempre tienen un argentino, dando vueltas, y hoy es el momento, del estreno, de este, cuestionado boca, ¿no? que está todo el tiempo, bajo la lupa, todo el tiempo, viendo, qué lío nuevo, puede tener, en el día a día, en lo cotidiano, bueno, hoy, juega, contra monagas, en Venezuela, un estreno, cargado de incertidumbre, ¿no? no, no sabes qué boca vas a ver, cuando te sientes a verlo, no sabes, si te vas a encontrar, con esa buena versión, que mostró, ante barraca central, o, te vas a encontrar, con esa versión, donde todo le cuesta, y no se puede dar, dos pases seguidos, es un poco rara, la instancia, que está atravesando boca, en medio, del inicio, de la copa, libertadores, y sin un entrenador, en la mira, todavía, ¿no? ya se empieza, empezar a apuntar arriba, a ver si, le pegaban al pichón, con Tata Martín, o con Peckerman, no prosperó, empezaron a apuntar, un poco más abajo, a ver técnicos, que estaban un poquito, por debajo, y parece, parece que tampoco es fácil eso, tentarlos, de cierta forma, decirles, bueno, vengan a dirigir a Boca, en Copa Libertadores, en pleno proceso, de fase inicial, de fase de grupos, desarrollándose, que es lo más difícil, tenés que armar un equipo, sin tener tiempo de entrenar, es muy difícil hacerlo, pero bueno, también tiene que ver, con la instancia, que insisto, no entiendo, en la cual, se decidió, expulsar al entrenador, sacar al entrenador, que venía haciéndolo, no bien, pero venía haciéndolo, en definitiva, hoy juega Huracán, por la Sudamericana, juega Tigre, contra San Pablo, hay todo un operativo, alrededor del Tigre, San Pablo, porque hubo incidentes, anteriormente, y bueno, ahora, esperan que todo salga, relativamente, dentro de los planos normales, pero, será otro, de los partidos, del día de hoy, hoy, tratará también, de asegurar, la clasificación, al hexagonal final, la selección argentina, sub 17, en el campeonato sudamericano, enfrentando a Perú, también va a ser, a las 9 de la noche, ese partido, cerca de las 9, tenés para elegir, hay un poco de todo, realmente, y hay para elegir, así que, es una buena opción, sin duda alguna, el fútbol, nos da variantes, y variables, muy interesantes, por otro lado, también, vamos a estar hablando, de algunas cositas, que van a suceder, prontamente, por ejemplo, el inicio, de la primera D, del futsal de AFA, donde va a ser, su estreno, Banco Provincia, el primer equipo, de Mar del Plata, en jugar, en este tipo de torneos, ya lo hemos, hablado, largo y tendido, bueno, ya tiene, todo su cronograma, confirmado, vamos a hablar, de pádel, porque se está disputando, un torneo, Mar del Plata, este fin de semana, también, vamos a hablar, de boxeo, porque, quizás, para sorpresa de algunos, quizás, sin sorpresa, para otros, Lucas Bastida, el campeón, sudamericano mediano, tomó la decisión, de abandonar, el gimnasio, de Fernando Maravilla Sosa, gimnasio, en el cual, desarrolló, toda su carrera, sus mejores logros, sus mejores éxitos, se dieron, de la mano, de Fernando Sosa, y de Carlos Olivera, y, después de la pelea, con Bacari Zamaque, en Francia, esa derrota, que, que vimos, por Tays Sports, y que fue contundente, para el peleador, de Mar del Plata, sintió, que había que cambiar algo, y, por eso, se fue del gimnasio, no en malos términos, por el contrario, incluso, creo que, no sé si, Maravilla Sosa, pero al menos, Olivera, se expresó, en las redes sociales, del propio campeón, indicando, que, bueno, esperaba, que sea para bien, y que, siempre iban a poder contar, con ellos, para lo que quisieran, no, no es un, un divorcio, en malos términos, no, por el contrario, y, en ese sentido, bueno, hablando con él, y preguntando, sobre estas circunstancias, nos adelantó, que es probable, que a final de mayo, defienda, la corona sudamericana, no podemos decir, mucho más, claramente, es simplemente, una expresión, de posible combate, pues, vemos si, la historia, nos da el guiño, de que esto sucede, y ver dónde es también, dónde se va a dar, si va a ser Mar del Plata, o Buenos Aires, vamos a ver, pero, es una probabilidad, después te voy a contar, de un argentino, de un marplatense, que va a pelear, por un título argentino, es difícil, acceder a los títulos argentinos, no hay muchas oportunidades, el que tiene el título, generalmente, no lo quiere pelear mucho, a no ser que sepa, que el que lo enfrenta, es ganable, pero va a haber, un marplatense, peleando por un título argentino, por un campeonato argentino, esperemos, que eso se dé, el 15 de abril, tenemos festivales Mar del Plata, así que también, vamos a estar atentos, a toda esa cuestión, pero bueno, son cosas que, ya te voy adelantando a futuro, vamos a estar hablando, de tenis, derrota de Francisco Comezaña, en el Challenger, de San Luis Potosí, en México, bueno, vamos a estar hablando, un poco de los argentinos, alrededor del mundo, porque ha comenzado, la instancia de, de polvo de ladrillo, y bueno, hay muchos, allí dando vuelta, y probando suerte, en esta historia, en definitiva, como no podía ser, de otra manera, Argentina está liderando, el ranking, de la FIFA, tenía que ser así, apareció, Frankie Lampard, como nuevo entrenador, de Chelsea, un equipo que invirtió, una fortuna, y que no le va nada bien, bueno, en este caso, es el nuevo entrenador, de Enzo Fernández, y, además, Arabia Saudita, parece que, no solo va, por la figura, de Lionel Messi, y esa oferta, millonaria, al Hilal, sino que parece, que también quiere, tentar a Mourinho, y transformarlo, en uno de los entrenadores, de su liga, de su, liga árabe, que no es muy, competitiva, sino Cristiano, estaría en la etapa, de todos los diarios, a nivel internacional, hoy, no lo está, mucha plata, todo muy lindo, pero, sigue siendo un destino, bastante particular, bueno, veremos si todo eso, lo logran, está claro, que Arabia Saudita, va por todo, que quiere, ser, el, el país, que se transforme, en la capital, en base al dinero, solamente al dinero, del fútbol, a nivel internacional, alcanza, solo la plata, no estoy muy seguro, de que funcione, tan así, creen que sí, porque, el fútbol, se mueve con la plata, hoy por hoy, pero, no sé si va a ser, tan fácil, claramente, nos vamos a la pausa, 17.25, la hora, en la ciudad, de Mar del Plata, luego de la misma, ya nos metemos, en todo el desarrollo informativo, acompañándote, hasta las 7 de la tarde, aquí en el aire, de la 99.9, ya venimos. Sin sensacionalismo, sin buscar polémica, Marca Deportiva Radio, pura información deportiva.